sarpullidos que diga saludos estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas y le toca hoy el turno a el born fruit punch hacía tiempo que no traíamos un born al canal pero he visto este que no sé si es nuevo o llevará tiempo y yo no lo he encontrado pero la cuestión es que no lo hemos visto en el canal así que aquí está pues tal y como dice el nombre es sabor ponche así que veremos a ver si han conseguido traer el sabor y como lo han recreado desde luego el color sí un rojo sangre de olor no es demasiado intenso pero bueno quizá quizá no es lo importante no así que vamos allá bien podríamos decir que está bastante conseguido el sabor del ponche no será un ponche como tal que tú lo haces en la cocina pero sí que se asemeja a esa mezcla de cítricos así que lo mismo también sacan uno de sangría no estaría mal lleva azúcar importante así que nada ahí va eso gracias